ocurrió en las elecciones anteriores. En Cabildo Abierto va a haber competencia interna, por lo menos entre las agrupaciones nacionales. Allí están, por ejemplo, la columna Lealtad de Unidad, que va a encabezar el escribano y legislador Guillermo Domenech, pero también se oficializó a fines del año pasado el nacimiento del sector Espacio de los Pueblos Libres, formado por el teniente coronel retirado, Eduardo Radaeli, miembro fundador del partido Cabildo Abierto. Eduardo Radaeli consolidó su propia estructura como férreo guardián de los principios de ese movimiento social artiguista que abrazó la carrera política del general Guido Manini Ríos. Vamos a estar conversando a propósito de cómo proyectan que se viene este 2024 en materia electoral y en particular dentro de Cabildo Abierto, y por eso recibimos a Eduardo Radaeli aquí en Estudios. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, muchas gracias por recibirme. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué implica este escenario nuevo que estamos viendo en Cabildo Abierto con distintas agrupaciones compitiendo a nivel nacional? Y bueno, como lo venimos diciendo, creo que el partido pasó de la etapa de la niñez, nos estamos consolidando, estamos en plena etapa de adolescencia, y como cualquier ser humano, esa etapa de adolescencia tiene un poco a las hormonas a full. Y el partido es lo mismo, están surgiendo diferentes corrientes, diferentes espacios, yo creo que eso es bueno, después de la aparición del espacio de los pueblos libres, que el día 3 de agosto le presentamos a nuestro líder, a Manini, un documento de 7 puntos con la aparición del espacio, a partir de ese momento el partido comenzó a vivir nuevamente, se puede decir, porque empezaron a surgir nuevas corrientes, y creo que eso le hace bien al partido y le hace bien al sistema. Usted había tenido participación desde el inicio, desde la formación de Cabildo Abierto, lo que primero iba a ser el movimiento social artiguista, ahora parecería que está haciendo un cambio de rol, dando un paso al frente, y ya mostrándose públicamente algo que al principio no ocurría. Bueno, como venía diciendo, se hizo la fundación del movimiento social artiguista, se funda el partido, y como en cualquier partido y cualquier organización política, se van tomando diferentes caminos, y bueno, se van abriendo diferentes corrientes. Aquí no hay, aquí lo que se puede decir, no hay grandes diferencias ideológicas o políticas dentro de Cabildo Abierto. Las diferentes corrientes que se están formando, por lo menos en lo que respecta al espacio de los pueblos libres, es una corriente que más que nada va por las afinidades personales, ¿verdad? Yo me siento bien trabajando contigo, tú te sentís bien trabajando conmigo, y eso se va conformando ahí un equipo de trabajo, por hoy tenemos más de 40 agrupaciones en todo el país, se están conformando equipos de trabajo con temas diferentes del quehacer nacional, y bueno, el tema de la creación del espacio es para fortalecer al partido, ni más ni menos. Somos, sí, como decimos en el documento, unos férreos defensores de los principios del movimiento social artiguista, porque entendemos que eso es la base fundamental del partido, y entendemos que el partido eso no lo puede perder, y por eso es la creación de este espacio. ¿Cree de alguna forma que lo está perdiendo el partido, esas bases fundacionales del movimiento social artiguista? Bueno, justamente, no lo está perdiendo, porque el espacio de los pueblos libres lo está sosteniendo, lo ha puesto arriba de la mesa nuevamente, y... Bueno, por eso, ¿lo estaba perdiendo? Bueno, yo no digo que lo estaba perdiendo, pero sí había algunas cuestiones que no eran como el inicio del partido, o por lo menos no eran como nosotros los habíamos pensado, los habíamos soñado, y bueno, creo que era necesario ese poco golpe de timón que se quiso dar, y ya insisto, sin grandes diferencias ni políticas ni ideológicas, va un poco más por ese lado que estaba diciendo. Yo le preguntaba... Perdón, dale. No, no, no. No, le preguntaba por el cambio de rol, entre otras cosas porque nosotros conversamos hace algunas semanas en la radio, y ahí quedaba de manifiesto que usted tiene una visión distinta, por ejemplo, a la que tiró el propio Manini Ríos en el libro de Fernando Abamado sobre el proceso fundacional de Cabildo Abierto. Manini Ríos habló de, básicamente, que él dio la idea de que estaba por salir de la comandancia en jefe del ejército, que se podría formar un partido, que propuso el nombre, que propuso la bandera, y el relato suyo es que ustedes formaron parte con otro grupo de personas de la idea de generar un partido, y que fueron a buscar a Manini y se lo propusieron ya con Manini saliendo de la comandancia en jefe. ¿Hay diferencias sobre la bandera fundacional de Cabildo Abierto? Bueno, quizá, digo, el tiempo a veces juega un papel, nos hace perder a veces la memoria o olvidarnos de ciertas cosas. Puede haber sido un poco eso, digo... ¿A quién le está haciendo olvidar ciertas cosas? Hay que contextualizar un poco las cosas y decir, año 2018, un país que venía con un tema político complicado, un frente amplio desgastado, un partido colorado y un partido nacional que todavía no le daba soluciones a la gente, o por lo menos la gente no tenía expectativas con esos partidos, un solo Uruguay en la calle, y todo eso fue conformando un escenario político. Yo creo que casi necesario para la formación de Cabildo Abierto. Se forma el movimiento socialartiguista, que lo conformamos, sí, éramos todos militares, pero no nos podíamos quedar con eso, sino que había que crear una opción electoral que era el partido Cabildo Abierto, o al inicio era el partido del movimiento socialartiguista. Y luego teníamos que salir a buscar figuras en otros ámbitos, porque eso era realmente necesario, y esas figuras, bueno, se fueron acercando, se conforma la primera autoridad provisoria del partido. Manini venía con ciertos desgastes o problemas con presidencia de la República cuando era comandante en jefe, la gente veía a Manini como un referente importante cuando él daba sus discursos, principalmente los 18 de mayo, y todo eso llevó a ese clima de que había que crear algo. Y bueno, en ese momento se habla con él y siempre estábamos pensando que esto iba para el 2024, porque el supuesto retiro de Manini iba a ser en el 2020. Nadie estaba pensando que el 12 de marzo del 2019 iba a pasar lo que pasó. Y después se dan cosas como se van dando, pero sin una... Nadie estaba pensando, Manini estaba pensando, porque todo parece muy calculado para que fuera expulsado y... Mire que no había tanto cálculo ni tanta... Eran más que nada sueños, eran expectativas y eso. Después las cosas se van dando. Lo dudo en función de las propias palabras de Manini en el libro. Bueno, a mí no me gusta interpretar las palabras de otras personas. Pero él dice claramente que estaba pensando en una bandera, que estaba pensando en un nombre para un partido. Bueno, yo creo que no era así. A mí me da toda la impresión y además lo vivimos presencialmente, que no era tan así el tema. Las cosas se fueron dando de determinada manera. El nombre, quién pone la bandera y eso, creo que son cuestiones menores a la hora de la formación de una organización política como hoy es Cabildo Abierto. Entonces, ha habido cosas mucho más importantes que eso y hoy estamos donde estamos por toda esa estrategia que se hizo en ese momento. Usted dice que había algunas cosas como que estaban... No recuerdo exactamente las palabras, pero como algunos postulados del movimiento social artiguista que se estaban apagando o languideciendo de alguna manera, que había que revivirlos. Uno recuerda... El movimiento se presentó como un movimiento que creaba otra forma de hacer política. Cuando fue el episodio en el cual, bueno, se conoció que el Ministerio de Vivienda había dado viviendas a militantes de Cabildo, gente relacionada con la ministra, ahí pareció quedar claro que había un modo tradicional de hacer política, dándole algunos beneficios a los militantes, y luego la reacción que tuvo el partido respaldando a la ministra también pareció abonar esa manera de hacer política. ¿Ese es uno de los episodios que a usted le marca que los valores estaban un poco apagando? Ese fue uno de los episodios que llevó a que el espacio de los pueblos libres saliera a luz. Acá primero que nada hay que decir lo siguiente, hay una investigación administrativa que está en curso, que todavía no está, tengo entendido que todavía no está terminada. Yo creo que hay que esperar eso, y eso es fundamental a la hora de tomar una opinión, de tener una opinión referente a lo que pasó, porque si me imagino que esa investigación administrativa duró más de 6, 7, 8 meses, me imagino que habrán ido al fondo del tema. Y por eso creo que esa investigación es fundamental. Pero hay cuestiones que creo que traspasan el tema de una investigación administrativa, y son temas a veces valóricos, son temas de ética. Yo creo que fue un error hacer eso. No se puede considerar que haya sido un acto de corrupción, no lo considero así, pero creo que fue un error. Creo que la misma ministra y mismo Manini en su momento dijeron que con el diario el lunes eso no habría que haberlo hecho. Y bueno, simplemente es eso. Pero un grupo de militantes, entre los que está usted, sintió que se habían abandonado postulados importantes del partido y que necesitaban unirse para reivindicarlo. Y bueno, creo que fue así. El espacio de los pueblos libres no es una creación de una sola persona, no es una creación, no es una instrucción o algo por el estilo. Es una demanda de la gente que pidió que había necesidad de crear un espacio nuevo adentro del partido. Y yo lo veo, desde el punto de vista de este lado, lo veo como que es una lealtad absoluta al partido. Hubo mucha gente que no la pudimos retener y sin embargo se fue. Pero otra gente dijo, no, nosotros nos sentimos militantes del partido, estamos adentro del partido y nos vamos a quedar adentro del partido. Pero bueno, vamos a... ¿Perdió mucha gente ahí por eso? Y alguna gente se perdió. Dijo que ese fue uno de los episodios. ¿Cuáles son los otros? Bueno, no, después el resto son cuestiones que ya le digo, cualquier organización política, falta de comunicación, conducción a veces cerradas en determinadas cosas. Pero no le atribuye a ningún tema voluntario especial, sino a veces falta de experiencia. Le digo, somos un partido muy nuevo y esa falta de experiencia a veces puede haber jugado algún rol fundamental en eso. Pero es eso y nada más. Me llama, recién comentó usted que el partido ahora recorre un camino de apertura de nuevos espacios. Y me cuestiono qué tan genuina es esa apertura de nuevos espacios, porque sin ir más lejos, por falta de espacio, por falta de pluralidad, por ejemplo, José Luis Alonso, el exdirector de ANCAP en representación de Cabildo Abierto, presentó su renuncia después de cuestionar el accionar de Manini Ríos en el caso de Irene Moreira. Y también el diputado Eduardo Lust presentó su renuncia con la ambición de abrir un nuevo partido, justamente porque no encontraba eco o espacio para desarrollar dentro de Cabildo prioridades que él había jerarquizado con anterioridad. Entonces, me pregunto, ¿qué tan genuina es la apertura de espacios dentro de Cabildo? Y si usted, en su caso personal, recibió algún tipo de presión por abrir un nuevo Pilar X. Sin duda que el alejamiento de Alonso nos afectó, a mí en particular, porque yo soy amigo de él. El alejamiento de Luz también, teníamos una muy buena relación, creo que era un valor importante adentro de Cabildo. Pero bueno, precisamente por eso es que esta apertura de nuevas corrientes y de nuevos espacios hacen que la gente que se sienta incómoda en un lugar pueda estar en el otro. Y siempre mantenemos que el líder es Manini y que estamos adentro de Cabildo abierto. O sea, yo creo que es muy bueno eso. Yo creo que es muy bueno que se sigan habiendo corrientes. Y no lo veo desde el punto de vista político ni organizacional del partido, lo veo como una cosa negativa. Al contrario, es muy bueno porque, insisto, acá no hay grandes diferencias políticas ni ideológicas. ¿Pero se puede criticar a Manini dentro de Cabildo abierto? Sí, por supuesto que se puede criticar. Claro que sí. Y no se reciben presiones por eso. Por lo menos a mí eso no me pasa. Cada vez que tenemos alguna diferencia, las tratamos. Hace 50 años que nos conocemos, somos amigos, pero desde el punto de vista político hemos tenido diferencias y las hemos tratado. Y eso no ha significado nada en particular. He leído alguna entrevista y también lo he escuchado en la entrevista que mencionaba Nicolás recién. Hablar sobre este tema del liderazgo, ¿no? Usted dice el liderazgo de Manini. Y decía, hoy no es momento de presentar una candidatura que le dispute ese lugar a Manini. Pero marcaba bastante el hoy, ¿no? Hoy no es momento. Y para las elecciones faltaba muy poco tiempo. ¿Es una decisión tomada no disputarle el liderazgo o se abre la puerta que sí pueda haber una competencia interna? Cuando yo digo hoy es porque en política el hoy es fundamental. Mañana pueden surgir y pasar otras cosas. Pero el hoy, indiscutiblemente, es Manini el candidato a la presidencia por cabildo abierto. Salvo que otra corriente u otro espacio abra otra posibilidad. En el espacio de los pueblos libres Manini es el candidato a presidente indiscutiblemente. Eso no está en duda. Hoy. Pero, repito, las cuestiones políticas llevan siempre a que haya otro ambiente, otras situaciones y, bueno, otra coyuntura. Y eso puede pasar. Pero hoy... ¿Y si pasa sería usted esa persona? No, de ninguna manera. No, no. No estamos pensando... En el espacio de los pueblos libres nosotros mantenemos un concepto que es el de los liderazgos compartidos. Es bien distinto al otro titular, ¿no? El pilar de Guillermo Domenech, que es columna de lealtad. Lealtad Samanini, lo dice de manera inequívoca. Usted habla de libertad y pluralismo, pero el otro es radicalmente distinto. Lealtad a Manini. Yo no me voy a meter en los conceptos de otras corrientes. Eso hay que preguntarle a Domenech. ¿Qué quiso decir con lealtad y unidad? Se lo preguntamos y dijo que era lealtad a Manini. Y bueno, bueno. Nosotros la lealtad es a los principios. La lealtad del espacio y los pueblos libres es a los principios fundacionales del movimiento social artiguista y de Cabildo Abierto. Después vienen las personas. Eso no quiere decir, y lo repito, que Manini no sea el candidato y sea el líder del partido. Lo es. Pero nosotros ponemos siempre primero los principios. Que eso creo que es fundamental en cualquier organización política. Usted es un hombre del ejército. ¿Qué opinión le merece la conducción del Ministerio de Defensa de Javier García? Me quedan algunas dudas. Me quedan algunas diferencias. Por ejemplo. Y bueno, se podían haber hecho creo que muchas más cosas por el tema del personal subalterno y esas cosas no se han hecho. Ahí debes, ahí, no solamente con el salario, sino con un sistema de viviendas que es un tema fundamental y que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. No lo ha tocado ningún gobierno, no solamente este, sino que no lo ha tocado ningún gobierno. El tema de la vivienda para el personal subalterno nosotros lo creemos fundamental. Tenemos gente nuestra conviviendo en asentamientos y creo que eso es una gran injusticia. Un personal subalterno que desarrolla tareas de todo tipo, que trabaja muchas horas al día, que tiene un salario muy bajo y creemos que se hizo poco todavía. Creo que hay muchas más cosas para hacer por el personal subalterno nuestro. Ustedes integran esa cartera de todas formas a través de Rivera Elga. Y sí, bueno, las culpas son parejas para todo, ¿no? Acá no nos podemos sacar ninguno esas culpas. También el partido puede tener sus culpas en eso y hay que aceptarle esas cosas. Se han hecho muchas cosas, pero siempre quedan cosas en el debe. Bueno, pero esas cosas hay que afrontarlas y no hay que rehusar a decir que no tenemos culpa o que hemos hecho poco con determinadas cosas. Hay que asumir las responsabilidades y son así, nada más. ¿Hay otros debes del Ministerio aparte de la vivienda para el personal subalterno? Bueno, yo no estoy en realidad mucho con el tema del Ministerio de Defensa. No sé, hay cuestiones que a veces se hablan, pero digo, yo creo que lo fundamental ahí es el tema del personal subalterno. Eso es lo fundamental en que hay un debe grande con respecto al Ministerio de Defensa y el personal subalterno. ¿Cómo es el recorrido que piensa establecer ahora el espacio de los pueblos libres en la medida en que, bueno, la primera instancia son las elecciones internas? Pero bueno, después uno imagina que se va a formar una agrupación nacional, eventualmente habrá una lista al Senado. ¿Qué pasa con Radaeli en esa lista al Senado, etcétera? La agrupación nacional se está conformando, en estos próximos días se va a presentar. Es una agrupación nacional que está compuesta por mucha gente y eso también es un elemento que lo quisimos hacer porque le queremos dar participación a toda la gente. Es una agrupación nacional que por un lado tiene un componente netamente territorial y político que son las agrupaciones en todo el país y por otro lado tiene equipos de trabajo con gente capacitada, gente que ha integrado el Ejecutivo, que integra entes autónomos, gente independiente y que son equipos temáticos con los diferentes temas que incluyen al quehacer nacional. Nos tenemos que presentar a las elecciones internas con una lista nacional y como yo les digo a las agrupaciones, el lunes después de las elecciones internas nos sentaremos a ver cómo se arman las listas para las elecciones nacionales. En aquellos departamentos donde haya más de una agrupación, en Montevideo por ejemplo tenemos más de 12 agrupaciones, 13 agrupaciones, en otros departamentos hay más de una. Bueno, nos sentaremos con esas agrupaciones a ver cuál es la perspectiva de ellos con los resultados de las elecciones internas. En el espacio de los pueblos libres nosotros queremos que el principio federal sea a rajatabla. Las agrupaciones del interior tienen que decidir por sí mismas, tienen que trabajar con libertad y con independencia. Nada mejor que las agrupaciones de Salto, de Artigas, de Tacuarembó, de Durazno para saber lo que hay que hacer en esos departamentos y cuál sería la estrategia electoral para ir a las elecciones nacionales. Entonces, no queremos dedazos desde Montevideo. Las agrupaciones departamentales del interior del país se tienen que manejar por sí propias. Eso sí, lo único que se les va a pedir es sentido común a la hora de decir, bueno, yo quiero ser candidato a diputado o quiero ser candidato a tal cosa. Sentido común y pensar siempre en la gente. ¿Merece la gente que esa persona sea candidato a la diputación, por ejemplo? Bueno, si es así van a tener todo el respaldo del espacio de los pueblos libres para que así sea. ¿Pero usted pretende ser candidato al Senado o a diputado? No, yo no. Eso ya es un tema que ya lo hemos conversado adentro del espacio. Yo no tengo aspiraciones de cargos, no tengo aspiraciones tampoco desde el punto de vista legislativo. Lo único que hago es, como fundador del Movimiento Social Artiguista y de Cabildo Abierto, ayudar a la gente, servir con esto y tratar de lo que hicimos en los años 18 y 19, se mantenga en el tiempo. Yo creo que hay muchas personas mucho más capacitadas que nosotros, más jóvenes que nosotros y creo que eso es bueno para que haya una renovación en el partido. No puede ser, como lo estamos viendo en otros lados, que la gente se perpetúa, se perpetúa y siempre le estamos poniendo tapas a los más jóvenes. El partido tiene la gente capacitada para ir tomando las posiciones que en este momento las tenemos nosotros. La mayor parte de los diputados están en otro grupo adelante. ¿Tiene opinión sobre ellos? Salvo Capillera que está con nosotros. No, yo creo que es bueno, insisto, está bien, yo creo que está muy bien que lo hagan. Porque en un momento hubo una, y creo que la propia Capillera lo dijo, había como una especie de divorcio entre militares y civiles adentro del Cabildo Abierto. Eso no, nunca fue así, esos fueron más titulares de prensa que otra cosa, convivimos todos, yo por lo menos nunca tuve la experiencia de haber tenido un episodio de ese tipo, se lo puede decir la gente del Espacio de los Pueblos Libres, hay militares, yo como presidente de la agrupación soy ex militar, soy militar retirado, y jamás ponemos el tema militar por sobre otra cosa, jamás. ¿Ha habido dedazos desde Montevideo, desde el interior? A veces sí. ¿Por parte de quién? A veces sí. Bueno, son esos temas de... También hay que contextualizar un poco, y el partido en su primera etapa necesitaba hacer determinadas líneas y marcar determinadas líneas para que el partido siguiera funcionando. Yo creo que esa etapa se terminó, por eso digo, insisto, que las agrupaciones ahora del interior son totalmente libres para trabajar, y que las listas las hagan ellos, particularmente las hagan ellos, porque eso es lo que corresponde. Pero yo creo que más que nada esos dedazos que yo digo fueron en esa primera etapa del partido que a veces había que hacer esas determinadas cosas. Yo le decía que habíamos tenido oportunidad de conversar en la radio, pero es la primera vez que pasa por desayunos informales, y en ese contexto, como parte de este debut, entenderá que hay un episodio que no podemos pasar por alto, del cual ya tuvimos oportunidad de intercambiar un poco, que es un episodio que marcó su vida, pero marcó buena parte de la política del país, por lo menos en los primeros años de los 90. Me refiero al caso Berríos, un caso por el cual usted fue extraditado a Chile y pasó allí más de una década. Le propongo, porque hay generaciones más jóvenes que quizás no tengan claro cómo fue exactamente ese episodio, repasar la introducción de un informe que se hizo en Código de País en el año 2012, donde se narra sucintamente ese episodio. Vamos a verlo. En junio de 1993, Uruguay se vio sorprendido por una noticia que parecía escapada de un libro de ficción. Eugenio Berríos, espía y científico chileno que estaba bajo secreta custodia de militares uruguayos, había desaparecido en Parque del Plata luego de haber intentado, infructuosamente, que la policía le ayudara a escapar de quienes denunció como sus secuestradores. El hecho, en realidad, había ocurrido varios meses antes, el 15 de noviembre de 1992, pero se había mantenido oculto. Aquel día de noviembre, la policía de Parque del Plata, en lugar de auxiliar a Berríos, lo devolvió a los militares, y nunca más se supo de él, hasta que su cadáver apareció semienterrado en la arena, con dos balazos en la cabeza, en un médano de El Pinar, el 13 de abril de 1995. Berríos había llegado a Uruguay en 1991, en un operativo de los servicios de inteligencia de Chile y Uruguay, el objetivo, que no declarara ante la justicia por casos que involucraban al mismo Pinochet, en particular por el asesinato del ex canciller de Allende, Orlando Leterier, y su secretaria, con un explosivo colocado en un auto, en el corazón de Washington. Ese fue un informe que salió a través de la pantalla de la tele en Código País en el año 2012, luego en 2015, bueno, usted mismo fue entrevistado para ese informe. En 2015 la Suprema Corte de Justicia ratificó esta sentencia, en la cual, digamos, el procesamiento fue por el secuestro de Berríos. ¿Usted terminó volviendo al Uruguay en qué año? En el 2016. En el 2016, ahí está. Ahora, ¿qué evaluación hace de ese episodio? Yo le voy a dar una primicia. La semana pasada le di un reportaje en el diario El Pueblo, de Salto. Le dije al diario El Pueblo que esta iba a ser la última nota que yo iba a dar y que iba a hablar sobre el tema. Porque creo que es un tema que ya está totalmente hablado, totalmente desgastado. ¿Le dijo al pueblo que esta iba a ser la última nota? No, la del diario El Pueblo, la del diario El Pueblo, la del diario El Pueblo. Yo creo que es un tema que ya está, Nicolás, súper hablado. Es un tema que efectivamente, como tú dices, afectó mi vida personal, mi vida familiar, laboral, etc. Es un tema que hay que dar vuelta a la página totalmente. Ya pasó. Lamento, tuvimos mucho tiempo para hacer preguntas acá, el periodismo. En Montevideo tuvo mucho tiempo el periodismo para hacer preguntas y bueno, yo creo que ya está. Creo que ese tema... En ese momento, más allá de que algunas entrevistas las dio, el informe que acabamos de citar fue uno de esos casos. Pero era más reciente. No era una figura política, que es el paso que está dando ahora. ¿Tendrá que eso pone arriba de la mesa nuevamente cuál sería su historia? Porque convengamos que Eduardo Radaeli, sin este episodio, el interés periodístico y de su trayectoria sería totalmente diferente, ¿no? O sea que, ustedes entienden que el interés de traerme aquí es para preguntar eso... No, pero es parte del conocimiento de su nombre. Yo creo que hay muchas más cosas. Yo creo que hay muchas más cosas. Los otros dos oficiales que fueron extraditados a Chile, Caseda y Sarli, al no estar en la entidad pública, digamos, usted lo entiende. Yo creo que no afecta. ¿Usted sabía que al Sarli? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo creo que no afecta absolutamente nada. Insisto, es un tema pasado, es un tema que fue, a mi criterio, otros dirán otra cosa, obviamente, a mi criterio fue injusto. ¿Pero por qué injusto? Y porque no se cometió el delito por el cual se nos condenó. Secuestro. Sí, no se cometió. No se cometió en Uruguay y mucho menos se cometió en Chile. Pero hubo que llevarnos a Chile para poder hacerla contenta. Y de otra manera, digo yo, creo que hay que dar vuelta a la página sin odios y sin rencores. Yo no tengo ni odios ni rencores con todo lo que pasó. Trato de no transmitirle a mis hijos esos odios o esos rencores porque eso nos sigue haciendo mal. Yo creo que esta sociedad tiene que dar un paso con muchas cosas más. Tenemos que dar un paso para eso y terminar con esas cosas. Porque si no, seguimos en la misma y no salimos más de estas cosas. Usted dice que Berrios no fue ni secuestrado ni detenido. Es una cosa que ya ha dicho en varias veces. En varias veces. Tanto en el expediente como en... Exacto, en el expediente. Lo dice en el libro Conspiración que sacó Alfonso Leza. Donde dice el señor Berrios nunca estuvo detenido ni encerrado, por lo tanto no cabe una calificación, una figura de secuestro. Sí. Ahora, todo el episodio Parque del Plata, el momento en el que Berrios va a la comisaría, está horas en la comisaría diciendo que... Pero ya lo expliqué, Paula, mil veces. Pero lo que pasa es que hay mucha gente que no lo sabe. Ya lo expliqué mil veces, la gente yo creo que ya lo sabe. La gente está acá para querer escuchar otras cosas. Eso no me inhabilita a poder hablar o poder opinar o poder... Porque otros personajes también lo han hecho y han hecho cosas peores de repente y lo siguen haciendo. Mi pregunta es cómo se explica, cómo se podría explicar que la policía haya decidido devolver a Berrios a los hospitales. Bueno, pero son todas cosas que hay que... Yo insisto con esto. Y que nunca más se lo dio con vida. Y en aquel momento les dije a ustedes también en la radio, hay que leer todo el expediente, son 15 mil fojas. No es una página sola que a veces lee el periodista apurado, lee esa página y entonces dice, voy a decir esto y esto y esto. Pero lo que pasa es que del expediente de 15 mil fojas sale la conclusión de que fue un secuestro... Pero salen muchas cosas más, Paola. Salen muchas cosas más, salen muchísimas cosas más. Hay que leerse las 15 mil fojas para ver... Alguien dice, Berrios dijo una vez que estaba secuestrado. Sí, pero mil veces más, mil veces más, dijo que nunca estuvo secuestrado. Y entonces se saca la parte esa que dice que una vez dijo al principio cuando llega a la comisaría. Pero después hay mil páginas más que dicen que no. Entonces, ¿por qué siempre vamos a esa página y descartamos las otras? ¿Por qué es de ahí que sale el procesamiento? Hablemos de todo. Lo que pasa, Radeli, que yo entiendo... Usted aparte pagó una pena en... Sí, por supuesto. ...de prisión, digamos, condenado por secuestro. Pero todo el episodio que ocurrió en Democracia, tenemos una persona que llega a una comisaría, ¿no? Que dice que está secuestrado, que lo tienen retenido, llega acompañado de un oficial retirado de la Armada. Ahí el comisario del Parque del Plata, bueno, le toma la denuncia, le da atendimiento. Llegan oficiales del ejército uruguayo a decir que no, que en fin, que hay que devolvérselo, que está escapado, que está alterado, en fin. Llega el jefe de policía de Canelones, que es... Leonardo, Leonardo, hace 35 años que pasó en esa cosa. Ya, ya, ya. No, pero... Seguir explicando estas cosas. No, pero déjeme terminar con esto. Llega el jefe de policía de Canelones, que es militar, están ocho horas ahí. Se hacen todo tipo... Finalmente, el acta que había hecho el comisario, se le tira tinta, desaparece. Después Berrío se aparece muerto. Los jueces que intervinieron acá en Uruguay... Aparece muerto dos años o tres después, ¿eh? Sí, claro. El episodio. Sí, nunca más se lo ve con vida. No, no, no es así, ve, no es así, no es así, justamente no es así. ¿Por qué? No es así porque después de los hechos de Parque del Plata, el 10 de diciembre... Ah, bueno, va a las casas y todo. Ah, bueno, bueno, entonces pongamos las cosas en su contexto. Bueno, inmediatamente... No es que nunca más se lo ve con vida, se lo ve con vida, pero nunca más se lo ve relacionado con los oficiales uruguayos. Eso es lo importante. Digan todo. Digan todo. Déjeme terminar, va a la casa de la gente, de Cabrera, el oficial de la Armada, a decir, como a decir que, a desdecirse de lo que había dicho... Bueno, bueno, pero es bueno. Acompañado de oficiales del ejército. Obviamente que es imposible, pero habría que preguntarle a él... Los jueces que intervinieron, uno fue el juez Mirabal, le avisaron que era un objetivo militar inminente. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Le pasó una vara zumbando por la rama. ¿Y a usted le parece que eso es cierto? ¿Usted cree que mintió? ¿Quién? El juez Mirabal. Y yo creo que fue un acto de esos de... ¿A usted le parece que una persona, una persona normal, siente que le pasa una bala de 22, como fue que dijeron, a 50 centímetros de la cabeza? Ustedes saben que hay un cuento que es fantástico, ¿no? Cuando le dicen al juez Bomero, un testigo, pero ¿y qué hacía esta persona? Dice, no, porque el cuñado era cazador. ¿Y se había puesto una cabeza de jabalí en su cabeza para saber si le había pasado una bala de 22 a 50 centímetros? Es un disparate eso. Lo que pasa es que no es el único, ¿no? Porque el marino retirado que llevó a Barrios a la comisaría en Parque del Plata sufrió un atentado a balazos en su casa. Bomero, que investigaba el caso, sufrió un atentado a balazos en su casa. ¿Fuimos acusados nosotros por esas cosas? No, 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 no. Es todo el contexto. Lo que pasa, lo que es difícil... Usted es una persona inteligente, sabe que las explicaciones de... A mí, un amigo me pidió que alojara a un chileno, en mi caso, un fin de semana en Parque del Plata, es una explicación insuficiente a la luz de todo el desarrollo de la situación. ¿Perdino se había llamado el día anterior al consulado chileno o a la embajada chilena diciendo que esto estaba ocurriendo? Nicolás, con el diario lunes es insuficiente. Antes era una cuestión que para todo el mundo era normal. Después, con el diario lunes pasó a ser, como dices tú, insuficiente. Pero es eso nada más. Pero yo creo que hay que dar vuelta a la página, terminar. Ya está explicado, hay que leerse los tomos, hay que leer la prensa. La prensa es lo mismo. A veces toma cosas, como la tomó el señor... A ver, con... Leonardo recién, y le faltó un detalle. Esos son los detalles a veces importantes que hay que tener en cuenta. Pero el detalle igual es... El mínimo, apareció muerto, ¿no? Mataron. Pero lo vieron después, de los hechos de Parque del Plata. Pero lo que lo vieron después... Sí, bueno, está bien. Reafirma lo siniestro del asunto. Le hicieron ir a decir que había sido casual lo otro. Yo tengo mi teoría sobre eso, claro. Bueno, no, yo no, no. Como no tengo pruebas, no lo voy a decir. Pero, Radeli, para que entendamos lo insuficiente de la explicación. Usted dice que Berrío fue a visitar a las personas con las que le había dicho que estaba secuestrado, acompañado de militares chilenos, a decir que no lo habían secuestrado. Esa sí es la última vez que se lo ve con bien, después aparece muerto. Y murió en otras infantiles enterrados de cabeza en la playa. Y por más que yo diga lo que diga ahora, por más que yo diga lo que diga, ¿qué cambia eso hoy? Por lo menos es una aproximación a la verdad. Y la verdad ya se la dije, ya la saben. Ustedes la verdad ya la saben, la gente ya la sabe, los medios ya la saben. Hay una pelota. Insistir con eso es como, ¿sabe cómo es? Insistir con eso es para, vamos a subirnos a un ring y a ver quién le pega más al otro. No, hay que dar vuelta a las páginas con esas cosas. Ya todo el mundo sabe. Porque no es menor, si usted quiere formar parte de la política y efectivamente participó del secuestro de una persona que apareció muerta... No participé en ningún secuestro. Bueno, eso es lo que dijo la justicia chilenos y eso es lo que estamos discutiendo ahora. No es menor, no es menor. Es la que dije. Pero fue condenado por una jueza de primera instancia, por un tribunal de apelaciones y por la Suprema Corte de Chile. Y ratificada la sentencia al Buenaguay. ¿Ustedes conocen la justicia chilena? ¿Ustedes saben que en el expediente hay testigos que declararon que le fueron ofrecido dinero para declarar? ¿Lo leyeron? ¿No lo leyeron? No, leímos bastante. Bueno, pero hay que leerle esas cosas. En el expediente hay testigos uruguayos, uruguayos, que cuando lo llevaron a Chile admitieron que le ofrecieron dinero para declarar. ¿Por qué no lo dicen eso? ¿Por qué usted no avisó a la justicia cuando estuvo ocho horas en la comisaría de Parque de Plata que estaba la situación de Berríos allí? Hace 35 años atrás, Ana. Claro. Y yo fui... Pero la de Ecuador hubiese sido convocada a la justicia. Concurrí a la comisaría, di las explicaciones del caso, no me oculté, no salí corriendo. Me presento yo a la comisaría con el señor Berríos, o sea, ¿qué más que eso? Pero ya está, digo, ya... Pero actuar del lado de las garantías hubiese sido darle aviso a la justicia y no devolverlo a los militares. A la justicia le tiene que dar aviso a la policía, que es la que tiene cargada. Y le dio aviso en su momento, después. Sí, eso apareció. Bueno, bueno, no es un tema mío. Después de una forma que llegó anónima, ¿no? No es un tema mío. Estuvo oculto el tema. Pero además la policía toma la decisión de devolverlo a los militares. Ahí hay algo que nunca termina de cerrar. Hay que hablar con la policía por eso. ¿Se integró a la Guardia de Artigas? No. ¿La que le puso la bomba al estudio de Sanguinetti, a Hugo Cores? No, a ver, no. No, no. ¿No? No, no. ¿Usted es teniente de Artigas? No. ¿Tampoco? Ahora, en este momento, no. Fui teniente de Artigas, pero en este momento, no. ¿Por qué dejó? Bueno, por cuestiones de la vida. Cuestiones de la vida, nada más. Cuestiones de la vida, como no compartir alguna acción. Y también. No, acciones no. ¿Por qué acciones? Pregunto. Bueno, porque estos atentados de los años 90, algunos de los cuales fueron horas después de que Berrío desapareciera. Bueno, no, no sé. Desconozco, desconozco. Y creo que no. Creo que no. Hay que contextualizar en aquel momento las cosas como estaban pasando. Creo que no. Que no se puede ahí decir que fue fulano, mengano. Hay que tener cuidado con esas cosas porque creo que eso no fue así. ¿Y en qué año dejó de ser teniente de Artigas? Ah, no me acuerdo, Pablo. No sé, no sé. La verdad que no es un tema que lo tengo muy incorporado y no... Ni me preocupa, ni... No sé. ¿Cree que este episodio que veníamos hablando no va a generar un problema en el electorado del espacio de los pueblos libres? ¿Cuál episodio, Nicolás? El de Berrío. La gente en el partido sabe totalmente las cosas, cómo pasaron y cómo sucedieron. ¿A ti te parece que la gente estaría en estos momentos atrás del espacio de los pueblos libres o adentro del cabildo abierto si pensara diferente o si tuviera alguna duda? ¿Pero a usted no le interesa acercarse a la confianza del resto de la ciudadanía? Sí, pero ya lo he hecho, Ana. No, porque para acercarse a la confianza tal vez es necesario aclarar cosas que a toda hora están los pacas. Lo he hecho varias veces, lo he hecho varias veces. Ustedes porque de repente me trajeron la primera vez, esta es la primera vez que estoy aquí en Desayunos Formales, pero lo he hablado en las radios, lo he hablado en los diarios, en todos lados lo he hablado y he dicho siempre... No, pero recién dijo, los que siguen a cabildo abierto esto lo tienen claro, pero capaz que los que no están en cabildo abierto no lo tienen y estaría bueno que lo tengan para poder... La gente lo tiene claro, insisto, la gente lo tiene claro. ¿Interesó en el tema? Lo leyó en todos los medios, lo escuchó y lo vio. Poco después del episodio de Parque del Plata y entre Parque del Plata y la aparición del cadáver, que pasó mucho tiempo, Pinochet vino al Uruguay. En una visita, Casella fue su edecán. Yo lo entrevisté en el argentino hotel de Piriápolis. Oficialmente la explicación que se dio en el momento fue que vino a visitar amigos. Le hizo una visita a Juan María Bordaberri, el ex dictador, en fin, a otra gente. Luego, a la luz de todos los episodios, parecería claro que tuvo algo que ver con Berrios la visita, porque ocurre poco antes de... Al parecer tuvo algo que ver con Berrios. Está confirmado. ¿Usted sabe para qué vino Pinochet? Absolutamente, no tengo nada que ver con ese episodio, no participé. Pero Casella tuvo con él. Y bueno, sí, bueno, y... ¿Nunca habló con Casella de eso? Pero de que, ¿por qué vino...? Claro, que hizo Pinochet en su vida. Y vino, y yo qué sé, visitó el país, fue a Punta del Este. ¿Usted lo vio? No, no lo vi. No lo vi. No tuve nada que ver con eso. Pero no habló con Casella de ese episodio. ¿Por qué vino Pinochet a ver? Imagino que sí. Porque Casella lo ha acompañado. Lo más probable es que haya hablado, pero digo, pasaron 35 años, ¿me entiende? Y que haya venido una persona a Uruguay. Si no me equivoco, y corríjame, en esa visita de Pinochet ya había ocurrido lo de Parque del Plata, pero todavía no era público. Ahora, ¿ustedes se imaginan que Pinochet haya venido a Uruguay por algún tema del caso de Río? ¿Para qué tiene que venir a Uruguay? Todo el episodio es inimaginable, ¿no? Desde el hoy es inimaginable todo el episodio. Dejemos la novela de lado. Dejemos la novela de lado. Los propios planes en los que estaba metido. Para la novela está bárbaro. Para la novela está bárbaro. Pero el tema es que pasó. ¿Pero usted no reconoce que hay elementos que llaman la atención? ¿O para usted todo es un accidente? No, yo no digo que nos llamen la atención, pero hay que contextualizar las cosas. Y con el diario el lunes todo llama la atención. Sin el diario el lunes hay cosas que pasan normal. Y en el medio dejamos sin nada los bochornosos intentos por demostrar que Berrío estaba vivo cuando estaba muerto, que llegaban cartas, fotos trucadas. No tengo nada que ver con eso. Eduardo Raeli, muchísimas gracias por eso. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Hacemos un corte al regreso, conversamos con el intendente de Paisa.